A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. El devastador terremoto de 2010, junto a periodos de disturbios políticos, otros desastres naturales y la limitada capacidad de las instituciones del gobierno, Haití ha luchado con serios retos de desarrollo, expresó Elizabeth Hogan, administradora adjunta interina de la Oficina para Latinoamérica y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En testimonio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, Hogan dijo que las gestiones de Estados Unidos para ayudar a Haití a superar estos retos han llevado a éxitos notables. Hemos ayudado a incrementar los ingresos de pequeños agricultores, les hemos ayudado a encontrar soluciones de refugios a más de 328 mil personas previamente desplazadas, proveemos ayuda a instituciones financieras para que ofrezcan acceso a crédito a pequeños negocios y los indicadores de salud, particularmente para mujeres y niños, han mejorado sustancialmente en los últimos cinco años. Pero la sostenibilidad a largo plazo de estos programas y el desarrollo de Haití, explica Elizabeth Hogan, depende de la capacidad del gobierno haitiano de mantener los avances logrados en estas actividades, de manera que USAID está trabajando para establecer la capacidad de instituciones haitianas vitales como los ministerios de salud, finanzas y agricultura. Nuestro objetivo en Haití, al igual que en el resto de la región, es fortalecer la capacidad local al punto de que el país pueda dirigir y financiar su propio desarrollo. Esto fue Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. Gracias. Gracias.